Música Curare es una banda, una agrupación musical de rock folclórico que ya viene trabajando 15 años. Nuestro objetivo ha sido fusionar, mezclar la música tradicional ecuatoriana y andina con distintas corrientes del rock contemporáneo y el metal. Dar al folk metal una identidad andina y ecuatoriana a través de los instrumentos tradicionales de nuestra región fue el objetivo principal que se plantearon los integrantes de Curare cuando formaron la banda en Quito en el año 2001. Para llegar a esta fusión lo que hemos hecho es incorporar vientos andinos, instrumentos andinos como el rondador clásico de acá de Ecuador, charango, quena, zampoña, percusiones, afro también pertenecientes a nuestra área andina y melodías. Hay bastantes cambios armónicos, hay bastantes melodías en las guitarras, en el bajo, en la voz que tienen esta característica, esta sonoridad que pertenece a nuestra tierra. Curare junto con otros grupos de música se presentarán el próximo 23 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Capac Raimi Rock, el segundo festival de este género que organiza la institución. Este 23 de diciembre vamos a estar con Curare en el Capac Raimi aquí en la Casa de la Cultura desde las 6 de la tarde, los esperamos a todos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Capac Raimi, 23 de diciembre. ¡Gracias!